¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Frequiz. Hoy os traigo un test sobre una de las películas más importantes y más famosas del director Quentin Tarantino. Además, una de mis favoritos de él. Así que si eres fan de esta gran película, quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre Pulp Fiction o tiempos violentos en Hispanoamérica. El test constará de 30 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo muy especial a estos seguidores del canal que han sugerido el vídeo, a Víctor Hinojosa y a Marco H. Carmona. Espero que os guste. Y otro gran saludo y abrazo bien grande a Andiolo Mendoza y a Edu Alarcón. ¡Comencemos el test! ¿Cuál de estos personajes es el primero en aparecer en la película? ¿De qué ciudad acaba de llegar Vincent? ¿De Ámsterdam, de Madrid o de Berlín? ¡De Ámsterdam! ¿Cómo se llama el jefe de Jules y Vincent? ¿Marcus Wallace, Marcelus Wallace o Marlon Wallace? ¿Cómo se llama el hombre al que Marcelus Wallace lanzó por la ventana? ¿Antoine Rocamora? ¿Yerón Rocamora? ¿O Pierre Rocamora? ¡Antoine Rocamora! ¿Qué le hizo Antoine a la esposa de Marcelus? ¿Le dio un beso? ¿Le tocó los pechos? ¿O le hizo un masaje en los pies? ¿Le hizo un masaje en los pies? ¿Cómo se llama la esposa de Marcelus Wallace? ¿Valerie, Mía o Gina? ¿Se llama Mía? ¿Qué versículo de la Biblia recita Jules? ¿Isaías 41.10? ¿Ezequiel 25.17? ¿O Jeremías 17.7? ¿En qué asalto debe Butch dejarse caer en su último combate? ¿En el tercero? ¿En el cuarto? ¿O en el quinto? ¿En qué asalto debe Butch dejarse caer en su último combate? ¿En el quinto asalto? ¿Cuál es el coche que tiene Vincent Vega? ¿Un Chevelle Malibú? ¿Un Chevrolet Camaro? ¿O un Chevrolet Impala? ¡Un Chevelle Malibú! ¿Cuántos años tuvo Vincent guardado su coche? ¿Uno? ¿Tres? ¿O cinco? ¡Tres años! ¿Cómo se llama el restaurante al que van Mia y Vincent? ¿Jack Rabbit Slim? ¿Titi Twister? ¿O Gero's Taco Bar? ¿Cuántos dólares cuesta el batido o malteada que pide Mia? ¿Cinco? ¿Siete? ¿O diez? Cinco dólares ¿Cómo se llama la serie de la cual Mia grabó un piloto? ¿La Fuerza de Belleza 5 o la Bellas Guerreras 5? ¿La Fuerza de Conejitas 5 o las Bellas Zorras 5? ¿O la Fuerza de Zorras 5 o la Bella Fuerza 5? ¿La Fuerza de Zorras 5 o la Bella Fuerza 5? ¿Con qué droga sufre una sobredosis Mia Wallace? ¿Cocaína? ¿Alcohol? ¿O heroína? ¿Con heroína? ¿Qué le inyecta Vincent a Mia? ¿Adrenalina? ¿Morfina? ¿O cocaína? ¡Adrenalina! ¿Sobre qué es el chiste que Mia le cuenta a Vincent? ¿Sobre limones? ¿Sobre tomates? ¿O sobre melones? ¿Sobre tomates? ¿Qué actor interpreta al amigo del padre de Puch? ¿Robert De Niro? ¿Christopher Walken? ¿O Harvey Keitel? ¿Christopher Walken? ¿Qué objeto le da a Puch el amigo de su padre? ¿Un reloj? ¿Un colgante? ¿O una moneda? ¿Un reloj? ¿Cómo se llama la taxista que lleva a Puch? ¿Es Mirelda Valdovinos? ¿Esmeralda Valenzuela? ¿O Esmarelda Villalobos? ¿Esmeralda Villalobos? ¿Cómo se llama la novia de Puch? ¿Fabien? ¿Colette? ¿O Nicole? ¿Fabien? ¿A quién mata a Puch en su apartamento cuando vuelve para buscar el reloj? ¿A Jules? ¿A Vincent? ¿O a Marcelus? ¡A Vincent! ¿Qué objeto usa Puch para rescatar a Marcelus de los secuestradores? ¿Un bate de béisbol? ¿Una katana? ¿O una motosierra? ¿Una katana? ¿Cómo se llama el propietario de la moto que se lleva a Puch? ¿Jet? ¿Ted? ¿O Seth? ¿Zed? ¿Cómo se llama este personaje al que Jules y Vincent le piden ayuda? ¿Lenny? ¿Jimmy? ¿O Johnny? ¿Cómo se llama la mujer de Jimmy? ¿Cómo se llama la mujer de Jimmy? ¿Bonnie? ¿Connie? ¿O Lonnie? ¿Cómo se llama el hombre al que envía Marcelus? ¿Señor Boro? ¿Señor Toro? ¿O señor Lobo? Es el señor Lobo ¿Cómo se llama el desguace al que el señor Lobo lleva al coche? ¿El gigante Joe? ¿El monstruo Joe? ¿O el gordo Joe? ¿Qué tipo de carne no come Jules? ¿De cerdo? ¿De pollo? ¿O de vaca? ¿De cerdo? ¿Cómo llama Ringo a su novia? ¿Honey Bonnie o Conejita? ¿Honey Kitty o Gatita? ¿O Honey Pupi o Cachorrita? ¿Qué tipo de carne no come Jules? ¿Cuántos dólares le da Jules a Ringo a cambio de dejarlo con vida? ¿Mil? ¿Mil quinientos? ¿O mil ochocientos? ¿Mil quinientos dólares? Y bueno familia hasta aquí este test sobre esta gran película Espero que os haya gustado mucho Si es así recuerda dejar tu like Y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo Si quieres ver otros test de películas que hay en el canal Recuerda revisar la descripción del video Pues ahí encontrarás todos los test del cine que hay en el canal Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos Y hasta el próximo video ¡Gracias!